Hola que tal amigos, bienvenidos a un episodio, a un episodio más de este videoblog Hola que tal amigos, bienvenidos a un episodio, a un episodio más de este videoblog Una disculpa que no haya podido hacer videos antes, pero lo que pasó es que, ah camión Mira nada más a quien me acabo de encontrar, hola tío Aquí en la intersección de First and Mitchell, es en donde va a estar el mural de mi tío Raúl, él es mi tío Te veo al rato tío, cuídate Mi tío lleva ya más o menos como un año trabajando en el mural, casi un año Y ya por fin lo van a poner Bien, hace unos días no habíamos podido grabar, la verdad es que el clima había estado muy feo Había estado bien nublado y la verdad es que también no estaba como de mucho ánimo de grabar el videoblog Pero ya estamos de regreso con este episodio nuevo, el clima está padrísimo, parece que el verano ya está llegando Hay verde por todos lados Verde, 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 morado Este es uno de los pequeños problemas que tenemos aquí en Milwaukee Que de repente el clima está bien, amanece soleado, padrísimo Y de repente en la tarde ya se hace nubloso Se hace nubloso, se nubla Ya no sabe ni qué rollo, de repente llueve, de repente el clima está bien raro ¿Qué te pasa Wisconsin? Nice to meet you man Nice to meet you Bye Algo que a mí me encanta de esta ciudad es que en la más mínima señal de calor La gente empieza a salir a correr, a caminar, sale en shorts, sale en bicicleta La verdad es que eso es lo que me encanta, me encanta, me encanta de esta ciudad Bien, vamos llegando a MADC, Milwaukee Area Technical College Oh, thank you Do you take my senior pictures on there? Do you take pictures, professional pictures? Bien Parece que ya tenemos cliente para senior pictures Ya hice mi ejercicio cardiovascular, pero todavía no terminamos Hey, how are you doing? Good No me acuerdo Que me han dado el número 4 Estoy acostumbrado que siempre me dan el 1 Hacía ya como 2 semanas que no hacía yo ejercicio y estaba ya fastidiado es que estuve enfermo durante bueno como una semana una semana o dos estuve enfermo y yo no sé qué estaba pasando que está pasando últimamente pero todo mundo se está enfermando y eso la verdad está terrible me tienes hasta los jores joder enseñando malas palabras dios dado vete a la mierda hey cedra say hey how are you are we on the vlog hey alright crystal say hi hi y y y el día de hoy ha sido bastante bastante productivo bastante a gusto el día está fenomenal increíble está poquito está haciendo un poquito de frío pero la verdad es que bastante está padrísimo el día está bastante a gusto soleado soy a las 5 de la tarde ya estamos por llegar a la casa nada más que antes vamos a pasar a ver el mural de mi tío a ver cómo va el progreso el día de hoy vimos bueno vimos varios videos que fueron presentadas por Patricia la compañera que es venezolana que acaban de ver hace unos momentos precisamente todo lo que está pasando en Venezuela es terrible hay manera de ayudarlos les voy a dejar ahorita ya sea que en la pantalla o en la descripción del video pueden ver un link o un hashtag un wish list en amazon donde ustedes pueden apoyar para que nos unamos como latinos ya seamos mexicanos peruanos venezolanos lo que sea cualquier ayuda es buena así es que métanse métanse al link nuestros amigos latinos en Venezuela lo van a apreciar que te paso? no 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 hay mural tío no todavía no hay mural pero no está instalada probablemente mañana eso espero no 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 lamentablemente ya no pude seguir grabando porque mi abuelita se puso un poquito mal y están en el hospital entonces ehh pues bueno por eso tuve que dejar de grabar pero yo espero que más adelante podamos seguir con otro episodio más de este videoblog porque la verdad es que está padrísimo bueno me la paso yo muy bien me encanta cuando la gente se te queda viendo así como de bueno y este cuate que está hablándole a la cámara pero es bastante entretenido me encanta la cuestión de poder sacar videos fotografía timelapse de la ciudad la verdad es que la ciudad de milwaukee me encanta si tienen la oportunidad de viajar a los estados unidos y alguien quiere venir la verdad es que milwaukee es un buen lugar en verano porque la verdad es que el clima si está un poquito un poquito frío pero la verdad es que si es un bonito lugar para que puedan venir en verano si alguien tiene visa vengan a darse una vuelta por acá y yo los llevo a pasear por ahí y bueno pues esto ha sido todo por hoy suscríbanse a este canal regalenme un pulgar arriba un thumbs up y nos vemos hasta la próxima